Al momento de informarse de las noticias de tu región, prefiere Atacama Noticias, el diario oficial de Atacama. Información, opinión, actualidad, cobertura total en las provincias de Copiapó, Chañaral y Huasco. Atacama Noticias, el portal de información que estabas esperando. Agréganos a tus favoritos. Simulaciones de catástrofes naturales, operaciones internacionales y bélicas se llevó a cabo la dependencia del regimiento de Copiapó, ejercicio de reacción rápida de los equipos de salud ante catástrofe. Producto del terremoto ocurrido, hubo un accidente entre una ambulancia de ejército con un camión de tanque, el cual sufrió un derrame de situaciones químicas, el cual está controlando bomberos de la región. En total de cinco ejercicios de simulaciones de emergencia y catástrofe donde los equipos pudieron participar de situaciones ficticias, donde debieron utilizar sus conocimientos y capacidades de organización para terminar con éxito rescates de heridos y evacuación de atrapados. Hemos entregado nuestras capacidades para que estos equipos de respuesta rápida puedan hacer sus mejores esfuerzos en el futuro ante la emergencia. Hubo situaciones bastante complicadas cuando la comunidad te exige, cuando la comunidad está alterada, cuando la comunidad lo único que quiere es que se rescate a su paciente, a su enfermo, y nosotros tenemos que ser capaces de priorizar en función de poder también optimizar los tiempos y, por supuesto, llegar a la misión final, que es salvar vidas. Este es el primer taller de esta envergadura que se realiza en Atacama. Y en él participaron funcionarios de la Unidad de Epidemiología, Emergencias y Desastres de la Seremía de Salud. También participaron equipos de prensa de distintos medios de la región de Atacama.